No crees un compromiso, ¿qué compromiso hiciste tú? ¿Qué compromiso has hecho tú? Explícame tú, ¿qué compromiso tú has hecho? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, y la Biblia dice en los salmos, congregados, congregados, y yo me alegré con todos los que decían a la casa de Jehová, iremos. Y yo me alegré con todos los que decían a la casa de Jehová, iremos. Le doy un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Creo que el Rey David fue uno de los reyes más ricos fuera de Salomón. Aparte de la persecución, del dinero, él fue inmigrante, estuvo en Filistea también. Así que el Rey David sabía exactamente la vida de nosotros, como en peregrinos, extranjeros, en tierras extrañas, el Rey David. Sabía exactamente. Y dijo que un día en cruzacios es mejor que mil fueran ellos. Ni siquiera adentro del templo, ni siquiera donde estaban las fuentes de bronce, ni siquiera donde estaban los querubines, dice el Rey David. Déjame estar afuera, Señor, afuera, afuera de tu templo. Señor, no merezco, Señor, ni entrar en tu templo. Porque un día en tus atrios, en la puerta de tu templo, es mejor que mil fueran ellos. Dios tiene un propósito con esta congregación. Dios tiene un plan. Y lo he dicho y lo repito. Hay promesas sueltas en este hogar. Hay palabras sueltas en este hogar. De protección, de bendición, de sanidad. Palabras de autoridad. Pero necesitamos. Y vuelvo al versículo 31. Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? ¿Cuántos han creído en Jesucristo aquí, hermano? A ver, ¿cuántos han creído en Jesucristo? Quiere decir que esta palabra le está siendo dirigida a usted y a mí. A nosotros el Señor nos está hablando Y dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Dios quiere hacerte un discípulo Él no quiere que tú seas un amado en un montón Él tiene un propósito con tu vida Él quiere hacer la diferencia contigo ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente Con el tema de la libertad? La gente en el mundo dice Me mando toda la semana a pajar Bien merecido, tengo una chelita ahí Una buena cervecita así Es tanta olla Me lo merezco Y aún hay conversado con personas que Acostumbran después de la cerveza Porque tienen hasta relaciones con otras mujeres Que no son sus esposas Y le pregunto Pero papá, me lo pongo Ay, pastor, ¿uno es hombre? ¿Una canita al aire? ¿Una canita al aire? Termina de serio Es que la gente no le ha amanecido la verdad No se le ha revelado el nuevo nacimiento Ni tampoco ha entendido lo que la Biblia dice Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Escúcheme Donde está el Espíritu de Dios Ahí Ahí Hay libertad Fuertes aplausos hermanos Fuertes 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 Donde está el Espíritu de Dios Donde está la oración Donde está la lectura de la palabra Donde está Cuando usted está en la presencia de Él Clamando, orando, ayunando, buscando Ahí está la presencia de Dios Ahí está la libertad Wow Esto parece un culto de doctrina De teología Pero la libertad Es traída a través del Espíritu Santo Y es parte del ministerio De lo que Dios quiere Vamos a seguir leyendo Y dice el versículo 33 Le respondieron Linaje de Abraham somos Jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Estos son religiosos Como mi familia Mi abuela hizo un voto Y daba un melón Así que la madre Porque Un santito le hizo un milagro Y le daba un melón Lo compraba Y el cura no lo dejaba prender Porque mi abuela se iba Y la volvía y vendía otra vez la vela La gente se jacta de su religión Con todo respeto Lo digo porque Nosotros fuimos católicos De Quinta o sexta generación De mis abuelos Tatarabuelos De España De Italia Que vinieron Eran católicos Con todo respeto Mi madre Creció en un convento Así que yo tengo mucho Que sé mucho De lo que hay en el catolicismo Yo estudié En Nuestra Señora de la Merced Fui estudiante De una escuela católica A mi me bautizaron Me echaron la guita En la cabeza En la primera comunión Todas esas cosas Pero no estoy hablando De religión No estoy hablando De tradición No estoy hablando De cultura Con todo respeto Estoy hablando Lo mismo Que el Señor Cuando se le revela Y le dice Al profeta Soy El Dios De los vivos Y cuando le habla A Moisés Él le dice Yo soy El que soy Un mexicano le diría El mero mero El mero mero El jefe De los jefes De eso estoy hablando De un Dios Tan poderoso Que tiene Tiene todo Ponen toda autoridad De cambiar tu vida Como la mía No estoy hablando De religión Estoy hablando De una experiencia Personal Con Jesucristo Conocendo a Él Personalmente Hace muchos años Después que cayeron Las torres gemelas La iglesia El valle De la asamblea De Dios En la 27 Primera avenida Hicieron un servicio 4 o 5 días Después que las torres Cayeron Un poquito más Yo regresé de Cuba Él me llamó Me dijo Martín Quiero que prediques A los A la familia De los que han vivido Lo que quedaron Trajeron un sacerdote Que predicó El salmo 23 Que va a mi pastor Nada me faltará Y yo pues Tenía el mismo versículo Que me dieron Y prediqué El salmo 23 Dos niños Vinieron Y me dijeron Pastor Mis dos morales Murieron en esa torres No tenemos a nadie En el mundo Lloraron en mi pecho Y uno me dijo Nos gustó Su predicación Pastor Porque los dos Eran en el mismo versículo Pero usted Conoce Al nuevo De ese versículo Usted lo conoce ¡Denle un aplauso! ¡Fuerte, amada, fuerte! La verdad Es la verdad Y ella Nos libertará Jesús respondió De cierto De cierto Digo que todo aquel Que hace Pecado Es claro Del pecado Es Un caballero Me dijo una vez Oiga, barrón ¿Cómo usted cree Que yo voy a dejar Esta lana de cerveza? Estaba la larga Sobelada Y Goteando Gotitas Me dijo el hombre Mira como llora Para que me la tope Me está llorando La verdad Porque yo me la tope La gente Tiene una capacidad Increíble Para justificar Su bici Alguien dijo No caballero Yo puedo dejar El alcohol ¿Y por qué? Este bici Me ha costado mucho Me ha costado Demasiado Para yo Abandonarlo Pero de eso Estamos hablando A mi se me abrió La mente El señor Saboete Que era el Presentor Un día Conversando Conversando Hablando Salió el tema Del Vicio De alcohol Y le digo Miren muchachos Yo fumaba Tres Cajetillas de cigarros Todos los días Y tantas botellas De cerveza Y una De vida Mi esposa Y yo Nos sentamos En la mesa Y me dijo Mis mujeres ¿Cuántos años Que tú llevas Bebiendo Y fumando 45 mil pesos Se había gastado El hombre Fumando Y bebiendo Digo ¿Qué decir Que yo Si dejo De beber Y de fumar No puedo Comprar una casa Caballo El dinero Que gastaba Bebiendo Y fumando Lo pagaba Mensualmente Y se compró Una casa Yo no sé Cuántos pueden dormir Adentro De una cajería De cigarrillos O de una lata De cerveza Pero usted No sabe Cómo tiramos El dinero Que Dios Nos ayude Y somos Líos Porque El versículo 36 Dice Así que si el hijo Del hombre El hijo Libertad Seréis Verdaderamente Libres ¿Veis? Y si el hijo Del hombre Con libertad Seréis Realmente Libres Y el Gálatas 5 1 dice Está pues firme La libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis Otra vez Sujetos Al yudo De la esclavitud Vamos a ver Que el Señor Nos traiga Esta reflexión Si estamos viviendo Realmente En libertad Si somos Libres Para adorar A Dios Para vivir Como Dios Quiere que vivamos Vamos a orar Padre Te damos gracias Te adoramos Te bendecimos Te damos gloria Y honra Porque tú Te la mereces Señor Gracias Te damos Por los méritos Gloriosos De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Amén Démosle un aplauso fuerte Al Señor De la clave Por favor